¡Suscríbete al pinche mundo entero! Soy su dios, el escorpión dorado ¡El del peluche en el estuche! Hoy tenemos el top 5, sí El top 5, ya sabes que estamos haciendo este cuadrito de honor De los más vistos De los videos más vistos, temáticos Dependiendo su profesión, su perfil Todas esas madres Así que hoy te presentamos el top 5 del pancasio El top 5 de los pinches luchadores Sí, güey, los que se han subido con el escorpión dorado Y han trascendido a convertirse en virales En su momento Comenzamos con el número 5 Sin payaso, no hay fiesta Déjame darte esta mascarita, mira De pagano, papá Para que ahora sí te sientas chingón, mira Ese escorpión dorado, papá Sí, ese pinche pagano de cagada Mi compadre de jugaritos para el mundo Este cara de mi miembro que tiene cara de asesino serial Es un pinche pan de dios, güey Hasta eso ya le tiene un chingo al hijo de su pinche madre, cabrón ¡A huevo! Este güey se aventó más de 3 millones de visitas Con su video en escorpión al volante ¿Cuántos? 3 Hoy, no, o sea, casi le chingo O sea, ya está para las 4, ¿no? 3.8 millones de visitas, cabrón Y contando a huevo, güey Si no lo viste, estás bien pendejo Así que vayan en este momento A ver todos estos videos que les voy a estar compartiendo Pero sí, el pagano Allí estuvo echando desmadre Y platicando un chingo de cosas Que se volvieron también, obviamente, virales Saliste en el reclusorio, güey ¿Qué pedo? Allá en Ciudad Juárez del Cerezo Salí en 1900 ¿No te creas? No, no, nunca Nunca he pisado Pero si de viralidad hablamos Espérense, caras de mi miembro Porque ahorita se vienen más, cabrón ¿No hay más, salvatrucha? No, soy de Juaritos, papá No, más que tú saliste tiernito Porque te mandaron luego, luego, para acá, para México No, los de Juárez Mira, traemos marca de Juárez, papá No mames, este cabrón No tenías cuadernos de chiquito Vamos con el número 4 Somos totalmente payasos Psicópata del ring Este güey que tiene más difícil de encontrar su pinche Instagram Que su pinche, no mames No mames, pinche seco, clown Que de todos los putos días Te cambias de pinche nombre en las redes sociales Ya, cabrón Nos pinche, confundes Si yo no lo entiendo Imagínate, la pinche gente A ver, la gente, güey Para aclararles Seco, clown, no es el O sea, sí hay cuentas verificadas Pero la verificada no es la que es la verdadera Sino la que no está verificada Y que dice realmente que no es Seco, clown Porque es más bien el psicópata del ring Porque a lo mejor Pues cuando le quieran chingar el nombre Pues entonces ya se va a llamar así Y estos pinches luchadores Pensando así a futuro, cabrón Y no, cuando valga madre ¿Cómo le hizo Pentagón? A huevo, penta, cero, miedo Y así se van aventando Sus pinches técnicas Dicen que en el mundo del espectáculo en general No hay amigos Y que todos se cagan entre sí Pues fíjate que Obviamente como tú lo dices Somos compañeros todos Arriba del coelétero Pasan muchas cosas Por ejemplo Con quien ha agarrado una gran amistad Un gran Y después de darnos unas gol Unas buenas Unas buenas Golpizas y luchas arriba del coelétero Contra pagano Varias luchas me aventé contra él Y hasta abajo del ritmo El vestido Nos llegamos a trompear varias veces Qué bueno, güey Porque sí Este cara de mi miembro Que subió como la pinche espuma Cabrón En los últimos años Ha sido pinche criticado Un chingo de veces Pero sigue siendo una pinche pistola Que sigue ganando campeonatos Y la pinche banda Lo quiere un chingo Al cara de mi miembro este Este, los pinches chamacos También, güey ¿Cuántos, cuántos millones de este? Este sí ya cumplió Los cuatro millones de visitas Sí, también viene De una pinche familia luchística Tiene cualquier cantidad De primos, sobrinos Ahijados Hijos no reconocidos De todos Que son luchadores Empezando obviamente Por su señor padre Que Dios lo tenga En su pinche gloria Sí, el pinche porky Super porky Era su papá, cabrón Entonces por eso Más o menos aprendió a luchar Ya cuando me obligó A mis pinches manos Le enseñé a hacer así Las pinches llaves Ya lo puse mamado Ahora sí, güey En lugar de estar Pinche marranito Como lo conocí Cuando, bueno Allá en el pinche cine No mames Cómo han cambiado las cosas Me ven, cabrón Y se van al pinche cielo, güey Ven, se vuelven estrellas Hijos de su pinche suertudos, cabrón A ver tú, cabrón Mi peluche en el estuche No mames Estamos, estamos con el trío campeón Que por cierto Por enésima ocasión Se va a rifar la pinche máscara, güey No sé, cabrón ¿Tú crees que la pierda o no? Ya pensando en el pinche negocio Tú me dijiste que no es feo, güey Es un papucho Tú me dijiste que si te gustó No te hagas placer Eso, pero para que veas, güey No, no como otros que dicen No mames Ponte la pinche más Vete a la cara Que pierden toda gracia Saludos, Blue Panther No, no sé Otra pinche pistola De leyenda Algún día lo tendremos por aquí Pero bueno Se va a rifar la máscara Así que Pónganse atentos A ver si vas a seguir teniendo Que chambear todos los pinches días Para pintar a mano sus pinches máscaras Que le quedan de poca madre Pero que cuesta en un huevo hacerlas O Ya A la chingada Se va a quitar todo Y va a echar desmadre Así como Bien psicópata Y ya Entonces ya se van a ir juntas Pagano y él A comprar sus pinturas ¿No? Porque a huevo Van a terminar haciendo esto ¿Sí o no? Sí Que se pinte como Kiss Güey A huevo ¿Cuánto te costó la máscara De Dr. Wagner? ¿Cuánto me costó? Porque eso fue muy polémico Güey Están diciendo que Me costó 18 años de sudor Sangre Sacrificio Me costó 18 años De enfrentarme A muchos rivales A huevo El psicópata del ring El Psycho Clown En el cuarto lugar Vamos con la medalla de bronce Era así una vez Un cara de mi miembro De estos luchadores Que cambian de nombre Depende de su humor De sus hormonas Y de en qué momento De la luna Se encuentre el universo Sí Es el pinche Actualmente llamado Cintadoro Anterior llamado Sin cara Anterior llamado Único Anteriormente llamado Místico Y anteriormente llamado Ah no puedo decir No Por eso lo censuramos Para no decir Porque no existe Google Entonces nadie lo puede buscar Entonces este Sí Este pinche cara De Dr. Wagner También otro de pinche Juaritos Güey ¿Qué pedo? A huevo Pinche juaritos De mi corazón Güey A huevo Güey Puro chingón Sale de ahí Este culero Antes de estarse madreando A cualquier cantidad De pendejos Saludos a hueferas A ese pérez Y a Xuxo Antes A la verga Güey No te muevas No te muevas Una Dos Dos Antes de tener víctimas En cualquier fiesta O reunión De este pinche mundo En ese tiempo Se juntaba con Raúl Jiménez Cuando todavía metía goles Y se ponía la máscara Para festejar Y platicamos de eso Y todas las polémicas De sus nombres Y de sus máscaras Y todavía las que le faltaban En México anuncian Que sale místico Que va a debutar místico Y yo Pues todos mis compañeros Me decían Oye Tú eres el que vas para el Y digo No, no soy yo Y les digo ¿Sabes qué? Pues yo soy el místico Me dicen No, nosotros tenemos El nombre registrado Joder de su puta madre Imagínate Pasa el tiempo Empieza a trabajar Yo en México Con otro nombre Como místico de Juárez Como incógnito Después me llaman Para hacer una prueba En la WWE 4.1 millones de visitas Están muy pegados Todos cabrón No manes Ahí van ¿Quién es más chido? ¿Quién es menos pendejo? Y ahí van Pero ahí la tienen El buen pinche cinta De oro güey Que siguen activo Ahora en la lucha libre De nuestro pinche país Cabrón Pero en cualquier momento Pues ya es bien pinche fácil Estar del otro lado En cualquier continente Desparramando Pinche talento Que tiene la pinche Lucha mexicana Huevo Y entonces es donde Se empieza a hacer La rivalidad De sin cara azul Contra sin cara negro Que yo convertí En el sin cara negro En el rudo Y entonces por eso Se hacía un puto desmadre Porque de repente Entraban dos sin caras Y se agarraron a chingadasos Porque al principio Los dos eran azules Cabrón Sí exactamente Entonces ya después Se culminó la rivalidad Aquí en la ciudad de México En el palacio de los deportes Vamos con el segundo lugar No manes Yo me acuerdo Cuando luchaba cibernético No manes Ya tiene mucho tiempo Ya está viejito Ah pinche ciber güey ¿Quién le tiene ganas De romperle su madre Así en el ring? Está este Alberto del Río También Ya te has agarrado Ya ¿Ya? ¿Quién gana? Pues mira Siempre he estado Medio nivelado Pero solo así que Ah eso dicen los que pierden Madre güey Este cabrón güey En algún momento Se volvió muy farandulero Hasta Thor cabrón Salió güey No Es el único El primero que no tiene más cara De este pinche conteo Ya lo vamos a terminar Y hasta ahorita llega un cabrón Que no tiene más cara Sí la tuvo en su momento Pero este güey Con esa pinche cara de reo Pues que el que se carga Pues también le sirvió ¿No? Le sirvió para conseguir Un día Sabrina Le siguió un día Para también agarrarse a veces Con Gustavo Adolfo Infante Y tú Ya si me has platicado también En ese pinche escorpión Al volante A la verdad ¿Quién te presentó Sabrina? Yo mostré un programa De telehip Fui a Garra de Chistes Ajá Y ahí tenía su programa Ella de erótico Y de tal De velas en el cuerpo Y de latigazos Entonces la vi Y la verdad Ya la conocía yo Por la hora pico Ajá Me invitó a su programa Y se empezó a dar ¿Te dio tus latigazos? No, no me dejé 5 millones de visitas Tiene este escorpión Al volante Con cibernético Y por eso está En el segundo lugar Pero vámonos Con el primero Primerísimo lugar De los luchadores Que se han subido Al escorpión al volante Se encuentra Uno desenmascarado También Ese güey sí No lo desenmascaró nadie Se la quitó de huevos Sí Lo desenmascaró La WWE A billetazos Le metió un putazo Y se le salió la máscara Alberto del Río ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Güellagüevo Primer lugar De este conteo El escorpión dorado Es la voz De quien no la tiene Lo eres Los huevos De quienes faltan Bueno no Eso sí Los tengo bien puestos Pero si eres la voz El que no la tiene 6.2 millones De visitas El pinche Alberto del Río No mames Hay días Hay días Hay horas Que no tengo esas visitas Y este güey En su video Las tuvo Así que Felicidades Alberto del Río También este güey Que le ha ido bien chido En la vida güey Ni ha tenido pedos Nunca ha tenido Un solo pedo No ha tenido Pero de todos modos En aquel momento Ya tenía un chingo Y todavía no le pasaban Todas las mamadas Que le quisieron hacer Sus pinches viejas No mames Ya Alberto Que eras una pinche limpia La chingada madre Ni porque estuviste conmigo Se volvió más famoso Pero ojo La fama Incomoda El éxito Les da como son Algunos pendejos Y algunas pinches viejas Y entonces Pues la ha tenido que sortear El punto es que Ya Alberto del Río Es el primer lugar Lo que me estabas diciendo Yo estaba diciendo Que es lo que me estabas diciendo Que andaba haciendo doña Andaba tratando de Acá pasaba Y este señor Me detuvo Y me dijo Va a pasar un señor Y le dice Chinga su madre Y después platicamos De todos estos pinches desmadres También justamente Con estos dos güeyes Que están en los primeros lugares Con Cinta de Oro Y con Alberto del Río Juntos Porque también son amantes Digo son amigos Y entonces platicaron Justo de toda la actualización De los pinches desmadres En los que han tenido Que pasarla A veces por güeyes Y a veces porque se los chingan Pero bueno Ahí siguen dando de patadas Literalmente Dando de chingadasos Alberto del Río Se convirtió en uno De los pinches luchadores Más importantes De esta última generación De los más pinches conocidos Y sigue dando de chingadasos Ahora no nada más Es la pinche de superestrella Sino también es el pinche De super empresario Que está ahí armando Sus pinches luchas Con un pool de enmascarados Y no enmascarados Que también se suben En el ring Para rifarse Un pinche tiro Y entretener A toda la pinche gente Así que Vayan a verlos Estos son los cinco Más vistos Lo que diga la ley Y luego más en Estados Unidos Que son bien cabrones Es lo que Pues es lo que es cabrón Lo que no se vale escorpión Es que yo no sé Cómo sea la cuestión De la ley aquí Pero a mí se me hace Una completa Y lo tengo que decir Una pendejada Ajá Que te vengan Te avienten cargos Te arresten Y la investigación Venga después Exacto Si a ustedes les gustaron Otros Es su pedo wey Pero estos son los que Más vistas tienen Por lo menos en el tutub Obviamente hay otros tantos Que han sido muy pinches polémicos Y no pregúntenle A mi compadre El pirata Morgan wey También Ahora hay un escorpión al volante Que se compartió Por todo pinche mundo Este tiene sus milloncitos No llegó al top cinco Pero vea Por ahí está Mira te voy a decir Como me dicen muchos weyes Oye pirata Tú por qué siempre Cuando apresas la cabellera La pierdes Casi Casi todas las he perdido ¿No? ¿Qué te vendes? No wey Mira nomás me he vendido Una Dos Todas wey También hay uno Que tenemos que renovar Ya pinche Rey Misterio Ya está muy pinche hablado wey Rey Misterio Ahora el pinche Dominic Vamos a ver Que armamos con esas caras De mi miembro Pero también pueden visitar Ese video que tuve Hace un chingo de tiempo Con el Rey Misterio Es el tuyo Ahora El primer lugar no se dice Terminal Se dice Terminal Pero estamos en México El místico También cabrón Ya Bueno El místesis Que todavía era el místico Pero era el carístico Todas esas pendejadas También lo tenemos por aquí Hablando de leyendas El Super Porky El Hijo del Santo No mames Estoy cabrón wey Y se piensa lo que viene Caras de mi miembro El psicosis También platicó cosas chingones Próximamente Más pinches luchador Se vaya a sugerir Que otros luchadores Te gustaría ver En el escorpión al volante Apúntenlos acá abajito Las sugerencias se leerán Y porque soy un pinche dios humilde Yo los tomaré en cuenta Pinches súbditos Y súbditos Les mando un pinche rimón Y todo Alpen un chino Las sugerencias Las sugerencias He 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 Las sugerencias Las sugerencias Las sugerencias Las sugerencias